Copyright F. La policía judicial acusa a Jordi Puyol Ferrusola de influir políticamente en el gobierno que presidía Artur Mas para hacer negocios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, ha documentado ante la Audiencia Nacional como el primogénito del expresidente autonómico catalán organizó reuniones con altos cargos públicos catalanes en representación del Fondo de Inversión Israel y Jerusalem Venture Partners, JVP, entre otros, con el ex consejero de Economía de la Generalitat Andréu Mascolel, pero también con su hermano Oriol Puyol mientras este era una de las personas de máxima confianza del expresidente catalán. Esta actuación fue complementada con reuniones con Jordi Joli, ex responsable de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, o con directivos de la productora Mediapro y la entidad financiera Andorranan Bank. Constituye, a juicio de los investigadores del caso, una perfecta representación de la confusión de intereses que parece haber ocurrido en la familia Puyol Ferrusola a lo largo del tiempo. La UDEF intervino en el despacho profesional de Puyol, Ferrusola una serie de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso el mundo, que revelan como a principios del año 2012 apadrinó a los dirigentes del referido Fondo Israel y ante las autoridades políticas de Cataluña. Copyright proporcionado por unidad editorial El primer contacto lo estableció el hijo mayor de Jordi Puyol Soleil con su hermano Oriol, en ese momento diputado del Parlamento catalán, dirigente del Partido Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, y a su vez cargo político en el gobierno autonómico y que dirige la administración de Cataluña. Siendo esta última, precisa la policía, la faceta que más interés despierta en su hermano Yodi. Un empresario israelí va a venir a Barcelona a finales de febrero, le anticipó por correo electrónico Jordi Puyol Ferrusola a su hermano Oriol el 14 de enero de 2012. Vale la pena que lo tengas presente, le insistió.La policía subraya que en ese momento Jordi Puyol J.R. No tenía encomendado papel alguno en el gobierno y barra o administración autonómica de Cataluña para realizar gestiones en relación con la visita de los máximos dirigentes de una empresa externa. Por lo que, a juicio de la unidad de delincuencia económica y fiscal, este contacto entre hermanos no parece tener justificación formal alguna. A tenor de la comunicación, prosigue a policía judicial, se desprende la capacidad de Jordi Puyol Ferrusola de influir en la agenda no solo de su hermano Oriol Puyol Ferrusola, que se reuniría junto a él con el presidente de JVP en Barcelona, sino de otros altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. En este sentido, la UDEF ha entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un correo electrónico de Jordi Puyol Ferrusola ha remitido en febrero de 2012 a la empresa israelí con la agenda prevista para su visita a la ciudad condal. Así, el 28 de febrero Jordi Puyol J.R. organizó, en primer lugar, una reunión con su padre. A continuación, una comida con su hermano Oriol, al que presentaba ante sus clientes como el secretario general de CDC. Ya por la tarde, Puyol J.R. organizó un encuentro con el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mascolel, al que presentaba abiertamente como ministro de Economía de Cataluña. La jornada la completó con una reunión con Tadxo Benet, directivo de media pro y mano derecha de Jaume Robles y otra con Carlas Villarrubí, entonces vicepresidente del FC Barcelona. Al día siguiente, Puyol Ferrusola montó un encuentro con el responsable de Economía del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Joli. A estas reuniones le sucedió, añade la policía, apenas unos meses después, en noviembre del mismo año, un viaje oficial a Israel de quien en aquellos momentos dirigía el gobierno de la Generalitat Artur Mas, dicha delegación la integraban también a Andreu Mascolel y Xavier Trias, exalcalde de Barcelona. Entre las gestiones realizadas por Puyol J.R. La UDEF destaca el haber conseguido que La Vanguardia publicara un artículo ensalzando las relaciones bilaterales entre Cataluña y Israel. Estas intermediaciones reflejan, según la UDEF, el modus operandi que Jordi Puyol Ferrusola habría seguido desde el comienzo de su vida empresarial, aprovechando su capacidad de influencia en las instituciones públicas en pro de la obtención de beneficios particulares. Destaca que no se puede colegir la inmediata existencia de ilícito penal alguno puesto que no se identifica que el interés público como bien jurídico se haya visto afectado al no identificar directamente resolución alguna viciada. Eso sí, considera necesario indagar si me dio posteriormente algún convenio de colaboración suscrito por alguna de las instituciones públicas catalanas así como si las empresas beneficiadas con los contactos de Jordi y Oriol hubieran realizado alguna donación a la Fundación CatDem utilizada por CDC para financiarse irregularmente, toda vez que hay correos a representantes de estas entidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!